Música Oye Neptuno los gritos de unas marionetas desatadas Del confín del universo, de sus propiedades desmanjadas Lanzan piedras al que lleva casco, modo azul y un adjetivo Darte pares al que piense de ser libre y sentirse vivo Llevan en sus bolas las excusas que se inventan los de arriba Gobernantes de cartón al frente y el comis a la deriva Abre el fuego entre la multitud al grito ¡Alto! ¡Policía! Viva España, viva el rey y larga vida a nuestra monarquía Viento toda esperanza brindada en aires de revolución Escrito con la punta desgastada, bienvenida involución Un atracto descubierto a mano armada con guarida en el congreso Red de corrupción desvergonzada que se ha comido el progreso Mira el puno de la mierda que nos han traído las paviotas Los censores toman represalias como muy buenos patriotas Votan trajes hechos a medida con los derechos del pueblo En sus manos toda la riqueza que reparten con el piedero Han dado las cartas mucho antes de saber a que se pueda Pronto será la misma tragedia la española que la griega Quieren acusarnos de pie y juznarnos de rodillas Meten sus complejos en armarios infestados de policías Viento toda esperanza brindada en aires de revolución Escribo con la punta desgastada, detestada involución Atracto descubierto a mano armada con guarida en el congreso Red de corrupción desvergonzada que se ha comido el progreso ¡Gracias! ¡Gracias!